hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo bien a continuación vamos a proseguir con el desarrollo emisión conducción locución para este vídeo cuyo título es el bet project número 54 es el aj 26 es la parte 06 que corresponde al módulo mascotas y hablando netamente del tema citas bueno en el anterior vídeo como les estaba contando se hizo todo lo que es el proceso de la construcción del file en los anteriores vídeos más exactamente desde el número 52 52 parte 53 bueno entonces a ese archivo a esa tabla le falta algo importante que hay que acoplarle y es el código del vendedor el código del vendedor listo porque en un momento determinado cuando se necesite pedir el estado de las de las citas de los turnos de ese vendedor entonces como son varios files entonces todos tienen la misma estructura entonces se pueden tomar la tendencia de confundirse en cierto entonces al sistema toca darle algo específico para que eso no suceda bien entonces aquí como siempre sandra liliana yaya buches se genera de sistemas administradora del portal educativo triple w punto info yaya tec punto cf les da la bienvenida recuerden que todas las las preguntas que ustedes quieran realizar lo que consideren establecer aquí como pregunta con respecto a lo que se está realizando no lo duden un instante simplemente remítasen a la web triple w punto info yaya tec punto cf y allá ustedes cuentan todo el detalle de lo que en ese momento ustedes estén con la duda de digamos de lo que estén haciendo es importante que lo hagan para que así de esta manera yo les pueda a ustedes ayudar bien entonces vamos a comenzar nuestro vídeo vamos entonces aquí a tomar el vproject entonces acá vamos al vproject y en el vproject bueno entonces vamos a cargar acá jiménez carlos enter un dos tres enter enter luego vamos a tomar procesos vamos a cargar acá el ribón entonces vamos a escribir dar mape luego cerramos aquí vamos a decirle aquí clic derecho vamos a cerrar entonces retomemos algunas cosas muy importantes nosotros tenemos aquí nuestro file dos mil tres si no es cierto file dos mil tres entonces la idea es que este archivo no es cierto este archivo debe tener algo importante que es la actualización que tiene que ver con el número del veterinario entonces el número del veterinario entonces resulta resulta que el líder del veterinario es algo que nosotros tenemos que reservar por un momento en una variable pública y con ella de una vez crear una función pública ese y de veterinario en cierta manera no existe si nosotros vamos y miramos aquí public public enter y cargamos nuestro módulo de todo lo que hablamos sobre las variables públicas sobre las constantes públicas sobre las funciones públicas sobre las rutinas públicas pues no vamos a encontrar algo relacionado con lo de la parte de el veterinario si miremos 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 mascota consulta dueño y de veterinario bueno acá tenemos algo interesante bp y de veterinario si lo vemos ahí lo tenemos no bp y de veterinario entonces este si lo tenemos bp y de veterinario revisemos a ver si tenemos la función de bp y de veterinario se llamaría lbp y de veterinario no ese ese no lo tenemos no cierto el bp y de veterinario es lo ese no lo tenemos entonces mire lo que vamos a hacer acá este término vamos a copiarlo lo seleccionamos lo copiamos con control c y por acá en las funciones aquí la vamos a instalar entonces le vamos a decir public función l bueno pegamos acá eso lbp y de veterinario abre paréntesis cierra paréntesis as long listo entonces acá l pegamos ahí es igual a esa variable con qué fin se hace eso con el fin de que en el momento de trabajar la consulta de actualización con la cual vamos a crear esa rutina no es cierto todavía no la tenemos acá pero ahorita la vamos a crear bueno vamos a entonces a salir de acá ya tenemos eso entonces cómo va a funcionar esta parte bueno mucha atención en el fm ig m mascota raya al piso cita ahí clic derecho vista y seño justamente en donde dice y de veterinario acá correcto ahí vamos a hacer un un clic en la hoja de propiedades vamos a hacer un clic en la propiedad después de actualizar donde dice procedimiento de evento vamos a hacer ahí un clic y ahí en ese espacio ahí en ese espacio entonces lo que vamos a hacer es simplemente concentrar nuestra parte que es colocar el valor aquí le vamos a escribir b b a ver aquí ahí lo teníamos b p pero entonces yo le puse doble b borremos una b yo lo tenía en el portapapeles bp y de veterinario es igual a qué ame punto id veterinario si entonces ese valor que ha guardado ahí con eso cuando nosotros estamos en el proceso de guardar que es esta partecita que tenemos acá cuando vamos a guardar recordemos que cuando le decíamos allá el mensaje dice vas a establecer un filebet entonces la idea es que ahí de una vez también se tramita esa parte correcto de una vez se tramite esa parte de ahí o sea que una vez que se construye entonces podríamos dejarlo después aquí en este punto no es cierto acá en este punto podría ser ahí abrir un espacio y ahí es donde vamos a llamar el el famoso call pero esa función pública esa función o esa esa rutina pública se hace es en el módulo de acuerdo en el módulo bueno entonces como va esa operación bueno que es lo que nosotros necesitamos acá nosotros necesitamos que cada vez que se construya un filebet el que sea porque no tenemos presente cual será el veterinario que va a asumir eso solo sabemos que el dato se va a guardar en una variable privada que se llama nv tabla filebet no es cierto entonces la idea es que esa tablita tome la información con relación a lo que va a actualizar con relación a lo que va a actualizar de acuerdo bueno entonces ahorita aún así no me entienden ustedes mucho o sea yo no 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 llego todavía a su entendimiento frente a esto que voy a hacer pero bueno vamos acá entonces lo que inmediatamente voy a hacer bueno ya hice la acoplación de el control me punto id veterinario donde le asumo el valor a la variable pública que se llama vp id veterinario y que esta posteriormente quedará guardada en la función el vp id veterinario abre paréntesis y cierra paréntesis bueno vamos a remitirnos entonces en este momento aquí vamos a hacer un clic derecho vamos a guardar por un momento y vamos a cerrar vamos a remitirnos a una consulta entonces para eso como ya tenemos aquí un archivo existente un file tenemos acá un file bet ese nos puede servir para hacer ese proceso si para hacer el siguiente proceso que es construir el sql entonces vamos aquí a datos externos perdón a crear otra voz crear diseño de consulta y vamos entonces a traer a nuestro file bet ahí file bet 10 10 0 13 bueno lo que aquí se pretende es actualizar ¿qué es lo que vamos a actualizar? entonces aquí lo que vamos a actualizar es el id veterinario ¿si? el id veterinario lo vamos a actualizar ¿con qué? con la variable que corresponde al id del veterinario cuando estamos en ese momento creando el file bet bueno entonces acá le decimos lbp id veterinario ahí está cerramos con paréntesis entonces ahí lo que simplemente estamos haciendo es colocando el dato del veterinario en ese campo nada más bueno entonces una vez que está ahí vamos a ir a ver y vamos a decirle SQL a esa esa pequeña línea que ustedes ven ahí es todo lo que vamos a copiar y que vamos a convertir en una rutina pública y que la vamos a establecer en el módulo de todo lo que son las variables públicas constantes públicas funciones públicas rutinas públicas de esta aplicación de Beproject entonces aquí la vamos a copiar listo como ya tenemos esa copia vamos a volver otra vez al diseño esto ya no lo requerimos luego no lo necesitamos grabar vamos a decirle aquí cerrar en nuestra pregunta ¿vas a grabar? no vamos a remitirnos entonces a public nuestro módulo entonces acá al final al final acá nosotros escribimos así public sub y aquí le ponemos un nombre actualizar id bet ¿no es cierto? para la x significa para ¿no? para file bet ok el que sea abro paréntesis y le pongo un nombre a esta digamos un nombre ¿a qué? al dominio que voy a utilizar bajo el cual voy a hacer la actualización entonces yo le voy a poner aquí tb o sea tb viene de tabla y le voy a poner acá destino as string ¿listo? y cierro paréntesis le doy un enter entonces como se darán cuenta él aquí acaba de crear una rutina esa es una rutina pública que posteriormente se llama con el término call c-a-l-l call significa llamar call es una palabra en inglés y su significado en español es llamar o invocar bueno entonces acá tenemos que escribirle din s-t-r s-q-l vamos a ponerles uno porque de pronto vamos a tener más adelante muchos entonces le decimos as string ¿listo? y luego escribimos s-t-r-s-q-l uno es igual y acá viene entonces la la instrucción sql que hemos capturado en el sql de de la consulta de actualización que acabamos de diseñar diciéndole control v entonces ahí aparece update file b 10 0 13 c-t-i-le-b 10 0 13 punto y de veterinario igual l-p-b-i de veterinario abre paréntesis y abre paréntesis punto y coma todo esto lo vamos a transferir así vamos a arreglarlo entonces la palabra update entonces aquí ponemos unas comillas dobles dejamos un espacio seguimos acá adelante de update dejamos un espacio ponemos una comilla dejamos un espacio ponemos una empersan listo entonces este file b 10 0 13 lo reemplazamos por el tb destino tb destino tb destino bueno entonces espacio otra vez símbolo ampersan otra vez la comillita doble entonces sigue la palabra set después de set vuelve otra vez espacio comilla espacio símbolo ampersan espacio entonces otra vez viene el file bet y lo cambiamos por en este caso lo cambiamos por el tb destino espacio comillas perdón símbolo ampersan espacio después sigue la comilla después sigue el punto después de que sigue el punto entonces sigue el nombre del campo que en este caso es id veterinario ¿sí? después del signo igual lo dejamos así como está después de esto sigue el nombre de la variable y aquí prácticamente después del punto y coma ahí terminaríamos con una comilla ¿sí? y otra comilla ¿listo? ahí está entonces él ahí pone dos comillas dos comillas puso ahí bueno ok ok entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente escribimos el término así current current debe current debe punto exe que significa ejecutar abrimos un paréntesis y colocamos strsql1 y cerramos con paréntesis paréntesis y ahí termina nuestra rutina esta rutina como está así se llama actualiza idbet filebet hasta antes de paréntesis la vamos a copiar se selecciona y se copia posteriormente ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a establecer esta esta rutina pública a través de un call en el fmigm mascota rayal piso cita ahí clic derecho vista diseño entonces ¿dónde nos vamos a parar? en donde dice guardar ahí nos vamos a parar entonces acá le decimos hoja de propiedades ficha eventos propiedad hacer clic procedimiento de evento lo cargamos y entonces acá en este espacio que habíamos abierto aquí vamos a poner como como un comentario que diga aquí se establece el llamado de la rutina pública bueno entonces acá le decimos call espacio pegamos lo que traemos de allá del del este entonces le damos aquí abrir paréntesis en ese momento nos dice por favor enuncie el nombre del tv destino ¿sí? ¿cuál es el el tv destino que aquí vamos a trabajar? nb tabla filebet nb tabla filebet o sea a ese se le va a hacer esa esa situación entonces nb tabla filebet y listo y cerramos con paréntesis eso es todo le damos un enter como podrán apreciar el término call queda en color azul lo restante queda en color negro después de ahí tenemos que botar un mensaje entonces acá un mensaje msgbos entre comillas entonces ahí le vamos a decir se actualizó el código del veterinario para el filebet listo termina ahí coma bebe information coma título título vete abre paréntesis cierra paréntesis y no más eso es todo así de esta manera es como concluye ya el proceso para actualizar ese dato vamos a cerrar vamos a cerrar acá y vamos entonces a probar entonces acá vamos a guardar vamos a cerrar entonces vamos a volver otra vez a repetir nuestra operación que es coger y borrar este filebet vamos a borrar entonces para eso vamos aquí a eliminar el filebet digámosle aquí que sí nosotros habíamos hecho algunos datos en la tabla de citas entonces ahí los datos de la cita de todo esto que teníamos acá lo vamos a eliminar todo ahí vamos a eliminarlo dámosle que sí guardar cerrar listo ok hasta ahí vamos entonces acá le decimos inicial le damos un enter vamos entonces a proceder a a ir a Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 aquí entonces nos vamos para procesos nos vamos para el contador contadores vamos a buscar acá citas entonces acá le vamos a decir bien vamos a empezar con el número 0, 1 entonces acá le ponemos un 0 ¿sí? para volver a comenzar y ahí guardamos y salimos bueno salimos de acá re-imitámonos entonces a mascota vamos a las citas le decimos sí bueno en ese momento aparece CT 2019 01 listo entonces aquí buscamos nuestra mascota en este caso Chelsea listo damos un enter buscamos nuestro veterinario listo damos un enter acá entonces decimos que es control la fecha entonces vamos hoy al 29 de noviembre del 2019 la hora 0800 y aquí vamos a ponerle entonces vamos a hablar de control peso y pelo bueno enter enter aquí donde dice originario del filebet marcamos y luego vamos aquí a guardar ir a establecer el filebet sí se generó el filebet correctamente ay 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 aquí nos botó un error 3075 error de sintaxis en la cadena de la expresión de consulta tal mmm bueno a ver revisemos donde está el error vamos a mirar aquí un momento en esta parte como miramos nosotros el error acá que está pasando vamos a decirle aquí control que entonces aquí vamos a ponerle el símbolo de interrogación y la palabra str sql 1 y le damos un enter a ver que nos está tomando entonces acá dice que actualice filebet cfilebet punto id veterinario con lbp id veterinario aparentes el aparentes está correcto parece ser que hay es como una bueno es una comilla nos sobra una comilla acá pero veamos a ver dónde está el detalle si no aquí sería otra comilla acá y acá le ponemos el término y a ver cómo nos va acá no ya 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 no nos falta el término huer es lo que nos está faltando ahí el término fue eres el que nos está faltando ahí, bueno entonces para eso ¿cómo lo vamos a corregir? entonces vamos aquí a quitarle esta comillita que hicimos acá vamos a quitarle esto que hicimos acá ¿sí? y simplemente vamos aquí a salir de esta parte y lo vamos a corregir de la manera siguiente acá vamos a cerrar cerremos acá vamos a llamar aquí procesos activamos acá el ribón, le decimos Dharma P y lo que vamos a hacer acá es salir un momento cerrar entonces aquí en este punto vamos a a crear la consulta nuevamente la consulta nuevamente llamamos otra vez a Philebet entonces acá le decimos vaya y y reemplace reemplace Philebet con con LV con LV con LV P B LL P B y de B a ver LV P y de B ahí está o sea reemplácelo con eso cuando 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 el y de veterinario sea S L B P y de veterinario si así así aquí vamos a decirle ver SQL copiamos la información copiamos la información Listo entonces acá vamos a decirle ver vista diseño salimos de acá cerramos no vamos a grabar lo vamos a remitir a públicas y acá entonces volvemos y reemplazamos los detalles acá borramos esto y volvemos a pegar entonces vuelve y juega aquí en aday espacio otra vez comilla espacio símbolo ampersand este término que está acá file B 13 le ponemos T B destino espacio símbolo ampersand espacio comillas luego después del set espacio comillas espacio vamos a poner un símbolo para ligar esta instrucción o sea partirla acá y seguir a continuación acá en este otro entonces símbolo ampersand espacio entonces otra vez file B entonces lo ponemos por T B destino espacio símbolo ampersand espacio comillas punto ID veterinario no ahí igual todo esto comillas listo ahí cuer otra vez símbolo ampersand entonces acá decíamos comillas punto ID veterinario igual a LV ID veterinario al paréntesis espacio comillas espacio ampersand el rayita piso en otro entonces ampersand cuer entonces aquí en ampersand cuer entonces aquí otra vez comilla espacio después de cuer espacio comilla espacio ampersand sí entonces acá viene unos paréntesis no entonces acá todo esto le decimos T B destino espacio ampersand espacio comilla y acá entonces seguimos con mi veterinario ahí quitamos este paréntesis paréntesis abierto quitamos este paréntesis este paréntesis este paréntesis y le ponemos acá comilla y le damos un flecha abajo listo ahí ya nos quedó la instrucción guardada si si pasó es porque está todo bien si acá por ejemplo me hubiera después de esto si yo no le hubiera puesto la comilla inmediatamente se pone en rojo ¿ves? pero ahí pasó quiere decir que está correcto bueno entonces aquí vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer es simplemente volver otra vez a a a citas ¿no cierto? el archivo aquí se guardó entonces vamos aquí a eliminar nuevamente si cerrar ¿qué más tenemos acá? el contador bueno el contador yo creo que se dio no se dio no alcanzó a llegar ok el pile este lo vamos a eliminar si ok y ahora si bueno entonces vamos a decirle inicial vamos otra vez a volver a jugar ok entonces mascotas citas si entonces acá el flecha abajo Chelsea el veterinario control 29 11 2019 0800 control peso y pelo enter enter marcamos la casillita que origina el file y luego guardamos digámosle acá que sí y acá donde dice genera el file B 013 correctamente aceptar y ahí ya nos hizo la actualización correctamente se actualizó el código del veterinario para el file B y se actualizó el contador ¿listo? entonces ¿esto qué significa? si nosotros vamos y miramos vamos y miramos acá vamos a ir aquí a procesos vamos a actualizar acá otra vez el ribón Dharma P entonces acá lo que vamos a hacer es mirar qué fue lo que pasó en nuestro file vet nuestro file vet obviamente oh qué pasó acá no 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 sí veterinario aquí se supone tenía que haberlo a verlo lo tenía que haber actualizado bueno vamos entonces a revisar esa parte bien amigos entonces encontramos un error la primera vez el error está en que nos no nos reemplaza el código del veterinario bueno corregimos entonces vamos y ponemos el término de este pero bueno mirando en el momento en que nosotros le hicimos actualice con la variable pública LVP y de veterinario abre paréntesis reparéntesis bajo el criterio donde sea esta misma tampoco nos sirve entonces retomamos nuevamente y hacemos un ajuste en el módulo pública entonces la instrucción debe quedar así para que tengan presente entonces diría así strsql1 es igual abre comillas espacio update espacio comillas cerrando espacio símbolo concatenación espacio tv destino espacio símbolo concatenación espacio comilla espacio set espacio comilla espacio rayita al piso para separar esta línea pero sigue en virtud con su función en otra línea entonces ampersand espacio tv destino espacio ampersand espacio comilla espacio perdón comilla punto id veterinario espacio igual espacio y el nombre de la variable pública lb esta es una función lb id veterinario abre paréntesis reparéntesis comilla nada más y luego flecha abajo y ya queda lista con esta ya funciona correctamente la parte bueno entonces aquí vamos a mirar como quedó entonces aquí yo ya lo había hecho pero yo voy a borrar acá lo que yo ya tenía ya aquí voy a escribir la palabra cita voy a borrar el registro que tenía acá lo voy a borrar digo que sí listo guardo cierro también voy a borrar el el filebet 10 013 lo voy a borrar y también y voy a actualizar ah bueno no más ahí inicial bueno entonces vamos acá elegimos jiménez carlos enter 1 2 3 enter entonces vamos a mascotas vamos a citas le decimos crea una cita prosigue sí listo entonces vamos a poner aquí chelsea enter el veterinario enter control 29 11 2019 enter 0800 y acá le ponemos control peso y pelo enter enter barra espaciadora para originar el filebet vamos a guardar entonces aquí establecemos el filebet le decimos sí ahí lo construyó se generó el filebet 10 013 correctamente listo se actualizó el código veterinario para el filebet se actualizó el contador listo vamos a revisar cómo nos quedó muchas veces cuando estamos trabajando recordemos algo importante que pues cuando estamos trabajando a veces hay cosas que no nos van a salir inmediatamente pero no quiere decir que porque no nos salga inmediatamente ay no esto aquí nos va a dar tanto recuerden que existe un grupo muy grandote en la internet que se llama todo expertos y ahí también usted puede remitir su pregunta pero cuando no le responde a todo experto entonces me dice a mí y yo le respondo de acuerdo bueno entonces vamos aquí a cerrar y vamos a mirar qué pasó con el tal filebet con el filebet 10 013 ahí vemos ahí quedó reemplazado el código ¿no? 31 registros están con el 10 013 entonces eso debe pasarle a todos los filebet ¿de acuerdo? bueno por otro lado la cita bueno ya quedó también concluido el detalle ¿listo? y bueno ya aquí prácticamente termina esa primera parte entonces el siguiente tema que será tratado en el video 55 en el AJ27 en la parte 07 el tema será ya hablar sobre el menú de citas el menú de citas entonces este este menú de citas vamos a hacerlo bien interesante porque a partir de ahí vamos a manejar cosas relacionadas por ejemplo con el bueno con opciones como ingresar una nueva cita vamos a trabajar por ejemplo el deshacer vamos a trabajar también el guardar que es el mismo actualizar vamos a trabajar el borrar vamos a trabajar la impresión aparte de eso también sería en el plano de la consulta mirar el estado de todas las citas que estén definidas como labores para ese veterinario y también recordando que cuando lleguen al tope de 8 simplemente ya cerraríamos ese ese registro para no volver a meter más citas para ese veterinario de ese día de acuerdo de ese día porque ahí pues básicamente va esa infusión tanto al veterinario como al día en el día cuántas citas tenemos en el día previstas para ese veterinario de acuerdo ese es el tema que vamos a tratar en el siguiente el número 55 entonces este vídeo ya el 54 el AJ26 parte 06 del módulo de mascotas sobre el tema de la cita se termina entonces muchas gracias espero que hasta aquí haya quedado pues claro todo el proceso que vimos acá con respecto a cómo manejamos el call cómo manejamos la 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 función rutina perdón la rutina pública y cómo la establecemos en la parte de la consulta cómo reemplazamos los elementos listo bueno yo creo que no es nada más ahí entonces un abrazo fuerte para todos ustedes y como siempre quedo muy agradecida con sus comentarios quedo agradecida con que ustedes repliquen el nombre de Infoyayate a cuanta persona ustedes conozcan háblenles de qué es Infoyayate y lo que puede Infoyayate hacer por esas personas recordemos que esto es un espacio donde se maneja el empoderamiento y acá pues la única virtud es conseguir que usted lo aumente exageradamente para que usted tenga o bien poder trabajar independientemente y ganar buen billete o simplemente trabajar en una empresa y ser esa ficha importante en la empresa esa ficha de inventario en la empresa que la empresa no tenga que salir de usted porque lo va a empezar a ver como muy altamente especial las personas que tienen negocios que sean propietarios administradores o funcionarios yo los invito a que podamos conectarnos para hacer una relación laboral donde ustedes simplemente solicitan mi servicio yo los puedo asistir los puedo orientar los puedo asesorar incluso también les puedo hacer el aplicativo pero recordemos que el aplicativo pues ya con 370 para arriba objetos eso ya siempre va a tener un precio un poquito alto más o menos el costo está entre los si estamos hablando para Europa serían 800 euros si estamos hablando para el resto del mundo a nivel de dólares serían mil dólares si hablamos para Colombia estamos en un promedio más o menos de los 2 millones para arriba cuando se trata de una aplicación que tiene más de 370 objetos listo es una cosa que no se trabaja en una semana ni en un mes se gastan por lo menos entre 2 y 3 meses para trabajar esa cantidad si promedio digamos objetos en el día pueden ser aproximadamente entre 10 y 20 objetos por día correcto y dependiendo de las directrices que ustedes establezcan se trabaja con un cuaderno bitácora toda la información la subimos a un espacio una plataforma gratuita de almacenamiento como se llama mega hacemos los videos explicativos ilustrativos de todo lo que va pasando con la aplicación esa es mi garantía entregarles a usted la información pero ustedes a cuenta tienen que pagar lo que eso vale la manera de trabajar no es como algunos piensan que primero uno trabaja y después recibe el pago acá no hacemos estas cosas así nuestras políticas a nivel de internet son muy diferentes nosotros primero recibimos el dinero y luego vamos a dar nuestro trabajo la única forma de ofrecerles a ustedes ampliamente una garantía de lo que está pasando acá es el resultado de nuestros videos la el plasmar nuestro conocimiento en el video y la forma como experimentalmente o como manejamos nuestra labor es la única forma de reflejar lo que sabemos y lo que le podemos a usted ofrecer entonces ya pues ustedes lo saben no hay contrato si por ejemplo yo trabajo y luego por allá no sé cuándo recibo el pago no se ve eso en ninguna parte de internet la mayoría de la gente que trabaja con internet siempre espera primero un pago y luego entregar como resultado el trabajo pero que garantiza esto la forma como usted trabaja y como es eso la evidencia que queda de ello plasmado en un video aquí mi evidencia de como trabajo de como laboro de como pienso de como construyo queda plasmada en un video y de ahí ustedes parten para tomar una decisión y decidir si quieren hacer el vínculo comercial laboral con mi persona en cualquier parte del mundo muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo video hasta pronto que tengan un buen día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.